A 11 años de estar contigo y un fluido sigue renovándose para ti. En abril, desde Roma, cubrimos las canonizaciones de los ahora santos Juan Pablo II y Juan XXIII. Nos movemos en redes sociales y gracias a ti tenemos más seguidores. ¡Súmate e influye con nosotros! En este 2014 trabajamos en reportajes e investigaciones de fondo para darte una mejor información. Porque la información es condición indispensable para influir positivamente en la sociedad, durante 2014, desde la redacción de Yo Influyo, procuramos mantenerte informado de los hechos más significativos de México y el mundo. Y por eso, la cultura del encuentro fue clave en nuestra labor. Además, Yo Influyo cambió de imagen y renovó los contenidos multimedia y de diseño en Paratí. Visita la página y descubre. Este año Yo Influyo estrenó una nueva plataforma con más contenidos y también una nueva página. Vox Fides, el mejor contenido religioso. Bien, pues han visto todo lo que es Yo Influyo, lo que ha sido, lo que será. Les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y seguir juntos caminando en esta cultura del encuentro. Les mandamos un fuerte abrazo. Les mandamos un fuerte abrazo.